¡Chao! ¿Cómo estáis? ¡Chao! ¿Cómo estáis? Bueno, amigos, queremos, como todos los años hacemos, felicitarlos las navidades y agradecer a todo el mundo los días que se han importado con nosotros, especialmente a una familia que tenemos ahora últimamente maravillosa, que hemos recuperado, gracias a Dios. Te la queremos mucho. Te la queremos mucho. Y entonces, este año ha sido un poquito duro. Bueno, hemos tenido mitad y mitad. Sí, sí. Seis meses buenos y otros seis meses regular. Pero bueno, lo importante es que estamos juntos. Sí, sí. En buena armonía, buena compañía. Y estando tú y yo bien, como que el mundo es, pues eso. Está ahí. Está ahí en la gloria. Además, al buen tiempo, a la cara. Pues sí. Pues nada, muchas gracias, amigos, por habernos ayudado todos este año y habéis estado pendientes de nosotros. que eso es muy de agradecer. Y nada, desearos feliz navidad y prospero año nuevo. Y os queremos mucho, 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 mucho. Como la trucha al trucho. Sí. Bueno. Bueno. Esto va por vosotros. Por vosotros. Os queremos mucho. Muy rico. Muy rico. Muy rico. Muy rico, cariño. Esperado. Sí, sí. Bueno. Voy a cortar la conexión que tenemos que empezar. Muy bien. Estoy bien. Aquí hay una en la recta particular.